Matías a la soledad vallona, música maestro, ¡vamos! ¡Vamos Matías! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos Matías! ¡Y el sonero se inspiró! ¡Salsa con tumbado y llego! ¡Esencia de guaguato! ¡Armonía cabeciosa! ¡Lo que quiere el bailador! ¡Y lo que quiere escuchar mi gente! ¡Zap, zap, zap, zap! ¡Ya han sonado las tropetas! ¡Repican los cueros ya! ¡Van anunciando, señores! ¡Que la rumba va a empezar! ¡Van anunciando, señores! ¡Que la rumba va a empezar! ¡Bueno! ¡Orlando! ¡El Salsero de la noche! ¡Bueno! ¡Ah, bueno! La salsa llegó La sonora está presente Me parece bailadores Y ahora sí me toco caliente La salsa llegó La sonora está presente Me parece bailadores Y ahora sí me toco caliente ¡Bueno! ¡Ah, je, je! ¡No va! ¡Tira Rabona! ¡Impresionante! Mirá, se pararon todas las chicas Las vecinas del edificio ¡Todo tremendo! ¡Mirá que hasta la holandesa en Amsterdam Pegó esto en Estocolmo! ¡No, increíble! ¡Mirá, Iudica! ¡Impresionante! ¡Aplaudía con el traje! ¡Rodrigo Díaz! ¡Nuevo cantante también! ¡Señores! ¡Atención! ¡Vamos a ver qué puntaje Le vamos a poner al jurado! ¡Mirá, eso me encantó! ¡Es buenísimo! ¡Señores! A los tres Al coach Y a los dos que están en pista Y a todos sus seguidores Y a toda la gente Entonces, estoy fijándome muy bien los puntajes Porque yo estoy hoy reemplazando a Carmen Que ella empezó esta ronda Bueno, antes que nada Obviamente quiero felicitarlos Por el crecimiento A los tres Si hay algo que me gustó más hoy Fue la coreografía, Augusto Me pareció súper original Hubo trucos muy novedosos Nunca vistos en la pista de Showmatch Y eso suma mucho Matías En las partes que bailaba salsa Eso es algo que hay que mejorar Por el tema de la postura de Matías Vos viste, Augusto, que Matías Casi todos los ritmos Le pone como la misma intención Vos te das cuenta de eso? Eh... Estoy tratando de hilar finos Son instancias finales Quiero ser justa Cuando uno dice E Es que no No, no, a esta altura Mientras cuando te pregunta algo decís Eh... no A esta altura del certamen Me parece que Yo lo único que le exijo Es que se diviertan Y que pongan toda la energía del mundo Si, está bien Cuando hay un poco de tiempo Es tratar de mejorar la postura De pulir No es lo mismo que hicimos ahora Que lo que hicimos en el clásico Que lo que hicimos en el cuarto giratorio Que lo que hicimos en los últimos siete ritmos No tiene que ver con lo que hicimos recién No es la misma energía No, el ritmo no Pero si a veces la postura De tus hombros De tus brazos Y de tu torso Ajá Transmitís eso Eh... Por ejemplo En muchas partes de la coreografía Estabas como muy rígido Y yo para la salsa No lo hubiese manejado de la misma manera Estoy hilando fino Sí, pero justo conmigo Sí, pero justo conmigo Con... Con todos No, ya apareciste ahora Y aparezco cuando me llama la producción ¿Qué dicen las bailarinas? No, no, dale, dale Sí, dale ¿Qué dicen? No, no, no... Eh... Bah... Estoy tratando de ser justo, Matías La verdad que... Eh... Contajes hasta acá muy buenos Que es el de Hernán Piquín Noelia con 40 39, Magui Bravi Jorge Moliniers Y 37, Fedeval y Yanil García Están sentenciados Florencia Peña y Nicolás Iliama Votación del señor Flavio Mendoza Que tiene el voto secreto Matías, Soledad y Augusto ¿Cómo están? Hola Faltan 5 programas Y ponernos a ser la maestra ciruela Ya fue ¡Oh, oh, oh! Ya está Lo de maestra ciruela Es para mis escuelas de danza Y paso el chivo Pero quiero ser justa Y ahora te paso todos los chivos A ver ¡Pasalos! No, ya está Maestra ciruela, no Cada vez que hemos bailado Que por mí le pongo 10 a todos Has bailado tan feo vos Y he bailado tan feo yo ¿Y qué crees que haga? Y pero le pongo 10 a todos por mí Y nos han salvado Así que... A mí en realidad, chicos La verdad que en serio lo quiero decir, Marcelo Yo le pondría un 10 a todos Porque para mí bailaron increíbles No te haga la buena ahora Pero... No, no me hago ni la buena ni la mala Trato de ser justa Porque es horrible esta situación No es fácil ser jurado Lo digo en serio ¿Lo digo en serio? Por eso te queda grande la silla Y me debe quedar grande Hablarlo con producción Estoy jugando Bueno, en realidad Para mí fue la coreografía Más de salsa acrobática que hubo Para mí de acrobacia No le faltó un truco a esto Si es salsa acrobática Es acrobacia En las otras coreografías Más allá de que fueron buenas Hubo dos o tres trucos Para mí fue acrobática Y como yo soy un chico acrobático Y me encanta No ser maestro de sinuela Yo te voy a poner este Ahí está el voto secreto De ser Flavio Que decía Y esto Señor de votación De el señor Ricardo Ford Hola Matías Hola Soledad Hola Augusto Hola Ricky Gracias Flavio Igual espera Quiero decir algo Que no me enojo Ni discuto ninguna nota del jurado Tal vez Le traes una mina también Le mostras que no podés No, no Ricky No, no, no Espera, espera, espera Vieron esa caída del truco Por ejemplo Se cayó Lo vieron recién la repetición Sí, está bien Es el criterio A ver Ya votaste Ya votaste Lo que estoy diciendo es que yo no reniego Ahora si vas a hacer hincapié En lo que ha sido tu votación Nadie la está discutiendo Simplemente No, no, no No, no, no Simplemente lo que estoy diciendo Ni a diez no te ponías mal ¿Puedo terminar de hablar un segundo? Lo que estoy diciendo Es que estamos en una instancia Como dice Flavio Que es Salsa acrobática Tal vez nos hubiéramos concentrado Un poco más En el poco tiempo que tenemos de ensayar En que sea más salsa Pero como tenemos una directiva de Lolo De Hugo Que no es que tenemos que hacer tanta salsa Sino también hacer hincapié en los trucos Tal vez es eso lo que viste Y que en otros momentos que hemos bailado Merengue, cumbia, cuarteto Y ritmos que son tal vez Similares a la postura esta Hacemos más hincapié en eso Hoy era mostrar Tal vez que ella pueda hacer trucos Y todo esto Yo no estoy discutiendo de ninguna forma Tu puntaje Por algo que está sentada ahí Lo que digo Que en esta instancia Cualquier diferencia de uno O dos puntos Te puede dejar fuera del certamen Dejame que termine No estoy discutiendo de ninguna manera Tu puntaje Si Que tal vez Se haga como vos decís De ser justa Ver el crecimiento y la evolución Que tiene cada uno En cada una de las galas Yo creo que hace siete u ocho ritmos Si querés venía a votar vos acá Matías La verdad Trato de ser lo más justa posible Trato de ser lo más justa posible Sigamos, sigamos Vamos Ricky, dale Justamente por eso Agarré Le pedí a Pachano Que tiene anotadas Cada voto De la gala anterior Que estuvo Carmen No, ahora estoy hablando yo Y quise ser lo más justa posible La verdad Que todas las veces que bailaron acá Les puse un diez Entonces es muy justo No, un nueve Un nueve también pusiste Les puse un nueve y un diez Entonces que querés Bueno, toma, te pongo un diez Así estás contento Y ya está No, ya está El voto es un ocho Pero bueno, ya está Bueno, ya está Votación es el criterio de cada uno Votación del señor Ricardo Porto Vamos A tu madre A tu madre en vez de a una mujer Me encantaría, la verdad Me encantaría No, bueno, porque se pone celosa Se pone celosa No, Ricardo, espera, no, no Yo sé que haces un chiste Pero yo no tomé ninguna lesión De que venga nadie, nada Yo tengo mi vida Y puedo invitar a quien yo tenga ganas Y nada más Es un chiste, Matías Pero lo que quiero decir Me encantaría también Que me acompañe mi familia Y que venga Tal vez no pueden o no tienen ganas Nada más Simplemente eso No estoy diciendo nada malo Es un chiste